Soy Max, y soy el perro más afortunado de Nueva York, gracias a ella. Vamos Max, tengo que irme, pero en la noche. Adiós, Gidget. Adiós, man. Hasta luego, Chloe. ¡Buen día, Max! Hola, chicos. ¿Tienes planes para hoy? Grandes planes. Voy a esperar aquí sentado a que Katie vuelva. Ay, la extraño demasiado. ¡Regresó Katie! Hola, Maximiliano. Tengo una gran noticia. Max, él es Duke. Él va a ser tu hermano. Chloe, Chloe. Tengo un grave problema. Katie trajo a un psicópata de la perrera. Me quitó mi cama. Duermo en el suelo, como un perro. Duke arruina nuestras vidas. Las arruina. Es una emergente. Ay, cosita preciosa. ¡Ey, Max! ¡Vame! Max. ¿Qué está pasando? No te metas. ¡Oh, rayos! ¿Qué te pasó? ¡Corre! ¡Esperen! ¡Ayuda! ¡Ayuda atrás! ¿Escuchaste eso? Mariposa. 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 La vida secreta de tus mascotas. ¡Pórtate bien, Leonor! ¡Gracias!